El presidente Andrés Manuel López Obrador 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 Hizo uso de la palabra fuera del protocolo del programa para pedir respeto a todos No hay rivalidad política, ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a México, a Coahuila, a Durango y la Laguna, puntualizaba, expresó que son tiempos en los que el gobierno debe estar del lado de los ciudadanos y viceversa al tiempo que citó a Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón